En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes A veces piensas que el Señor no te responde, pero Él conoce todas tus necesidades A veces piensas que está lejos y no te oye, resulta que Él está a tu lado pa' ayudarte A veces pedimos cosas que no convienen, y Él sabe que si nos gastan nos hacen daño Sabiendo que el Señor Jesús todo lo puede, y a veces nos pone a esperar para probarnos Ay mi salvador, siempre te amaré El Señor prometió un hijo a Abraham y se lo dio Salomón pidió sabiduría y se la dio Dos ciegos le pidieron la vista y se la dio La hija Jairo que ya no vivía, resucitó Ay Dios responde, Dios responde, a sus hijos le responde Ten confianza en sus promesas, que Él no es hombre pa' que mienta Si Él te ha prometido algo, esperalo, esperalo Y aunque la visión tardare, esperalo, sin duda vendrá, no tardará Santo eres mi Dios Dios, fiel y verdadero Aleluya Cuántas veces no habrás llorado en su presencia Esperando respuesta y ves que nada pasa Pero Él te quiere bendecir con sus riquezas Solo que antes de recibir, Él nos prepara Hermanos, busquemos el reino de los cielos Obedeciéndole al Señor en su palabra Sabiendo que con Cristo todo lo podemos Guardemos nuestro corazón, porque Él nos ama Y es tan grande su amor, que entregó a su único Hijo por nosotros Por su pueblo ayuno Esther tres días y la escuchó Oro Elías para que no lloviera y no llovió Y después oro pa' que lloviera y llovió Y a Israel dijo que saltaría y lo sacó Ay Dios responde, Dios responde A sus hijos le responde Ten confianza en sus promesas Que no informes pa' que mientan No hay justo de estar parado Adorado, adorado ¿Quién te ha prometido algo? Esperarlo, esperarlo Adorado, adorado Gracias.